Le he estado dando muchas vueltas a este tema y es que cuando llega esta época del año nos preguntáis muchísimo si debéis dejar el retinol ahora de cara al verano siempre os decimos que si vuestra piel está acostumbrada al retinol no lo tenéis que dejar pero yo cuando os digo eso siempre detecto un atisbo de duda y de miedo en vuestros ojos luego cuando volvéis en otoño siempre me decís al final dejé el retinol y lo he retomado ahora en otoño y yo siempre me pregunto pero por qué ese miedo pero por qué siempre dejan el retinol si les decimos que no pasa nada pues bien después de dar muchas vueltas a este tema creo que he llegado a la respuesta correcta a ver qué pensáis vosotros en verano pueden ocurrir dos cosas la primera que el paciente quiera coger un poquito de color y un poquito de bronceado entonces aunque se proteja y aunque se proteja bastante como quiere coger un poquito de color pues con su protección se pone al sol para coger color la otra opción que puede ocurrir la segunda es que el paciente no quiera coger nada de color ni de bronceado pero pase mucho tiempo en la playa en la piscina muy expuesto y aunque intente protegerse mucho no consiga no coger color y note que se broncea y claro vosotros que estáis súper bien informados sabéis que cuando la piel se broncea está sufriendo es un mecanismo de defensa y también sabéis que si el retinol lo aplicamos sobre una piel que está sufriendo hay mucho riesgo de aparecer hiperpigmentaciones ahí está el problema ese creo que es el miedo que tenéis de mantener el retinol así que a partir de ahora cuando me preguntéis si podéis mantener el retinol en verano la pregunta os la haré yo a vosotras ¿os soléis poner algo morenas en verano? obviamente si me decís que sí tenéis ya la respuesta soy Carmen Galera, dermatóloga creadora del sistema SkinLayer si quieres una piel sana y bonita quédate conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!